Por mi experiencia trabajando con empresas del sector de la manufactura, el éxito reside básicamente en la mejora de nuestra productividad y en la conexión con el mercado. Para conseguirlo hace falta en primer lugar que nuestros equipos estén fuertemente cohesionados, que sean equipos motivados y que sean equipos muy alineados con los objetivos de la organización. Si quieres reflexionar sobre estos temas te espero en el Programa de Dirección Estratégica de Industrias de Manufactura.